El periodista Raimundo Riva Palacio se deslindó de las polémicas declaraciones que dio a conocer esta mañana Nino Canún, durante la conferencia de prensa en Palacio Nacional del Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. En una publicación realizada en Twitter, Riva Palacio comentó que no es verdad que sostuvo en 2006 una reunión con el entonces mandatario Vicente Fox y Luis Carlos Ugalde, quien era presidente del Instituto Federal Electoral, IFE, para buscar hacer ganar a Felipe Calderón Hinojosa, candidato presidencial del PAN que se encontraba abajo en las encuestas. No sé por qué Nino, que es mi amigo, lo habrá dicho. Le agradezco que me tenga tanto en la mente, pero, cuando menos en mi caso, es impreciso. Aclaro, no es cierto que acompañe a Juan Francisco Elío Ortiz a los pinos en 2006 para ver al presidente Fox. Nino sugiere que le iba a decir que López Obrador era un peligro para México y que había que apoyar a Calderón. Desconozco si hubo esa reunión, pero sé que no fui yo. Asimismo, Riva Palacio señaló que, aunque no está obligado a dar una declaración, lo hacía debido a que en un ambiente tan enraizado, estas falsedades no contribuyen a nada, salvo a alimentar las redes de odio que habitan en el ecosistema cibernético. No sé por qué Nino, que es mi amigo, lo habrá dicho. Le agradezco que me tenga tanto en la mente, pero, cuando menos en mi caso, es impreciso. Aclaro, Raimundo Rivapalacio, arroba Rivapa, Januari 28, 2019 No es cierto que acompañe a Juan Francisco Elío Ortiz a los pinos en 2006 para ver al presidente Fox. Nino sugiere que le iba a decir que arroba López Obrador barra baja era un peligro para México y que había que apoyar a arroba Felipe Calderón. Desconozco si hubo esa reunión, pero sé que no fui yo, Raimundo Rivapalacio, arroba Rivapa. Januari 28, 2019 En 2006 yo no era director de El Universal. De hecho, no lo fui hasta finales de 2008. El director era Roberto Rock, de quien puedo decir con hemeroteca en mano, que hizo un extraordinario trabajo para mantener El Universal, con un gran equilibrio editorial. Raimundo Rivapalacio, arroba Rivapa, Januari 28, 2019 ¿Qué dicen los usuarios? Ante la respuesta, muchos usuarios externaron su opinión, asegurando en su mayoría que creían en las declaraciones de Nino Canún, pues bastaba con ver que fue uno de los periodistas que terminó vetado por el exmandatario Enrique Peña Nieto. Algunos tweets fueron, la verdad es que has mentido, tanto Riva Palacio que ahora no te creo pero ni tantito, hay una lista de periodistas guachicoleros, y apareces en la lista, tampoco es cierto, sabes en el fondo que mientes. Lo normal en los chayotis, salen los trepidos al saldo de los chayoteros y corruptos políticos. Ya 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 ya, ya te descubrieron chayotero, estas en la lista de... Arroba Hector Macinco, Januari 28, 2019 Foto, especial con información de SDP Noticias y Twitter Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments Comentarios Powered by Facebook Comments